Bueno, siguiendo con el video anterior, hablando de la obsesión. La obsesión es simplemente no poder renunciar a un deseo que nosotros creemos desde nuestra situación de desequilibrio, que es el deseo que nos va a llevar o el camino que nos va a llevar a la felicidad, a la realización. Solo creemos que por ahí está el camino a la felicidad, al bienestar. Entonces nos obsesionamos y la obsesión en la magia en realidad es muy común. Hay mucha gente obsesionada que le cuesta soltar un deseo, un camino que ya verdaderamente le está haciendo mucho daño en la vida. Está realmente lleno de mucha gente en ese nivel. Cuando las personas están en ese nivel, las energías de la persona están densas, está baja la vibración. Entonces es muy probable que contacten brujos o tomen contacto con magias, se peguen entidades, se peguen larvas, conecten con egregores o generen egregores o generen esa energía que tienen una conexión directa con la obsesión, con la baja densidad de emociones, con la baja vibración. Ahora, ¿el problema de estas personas son las entidades, las larvas, los egregores o cuestiones espirituales o el problema está en ellas mismas? Que no han podido hacer el clic mental, el darse cuenta. El darse cuenta, a ver, este camino yo creo que es el único camino posible para ser feliz. Eso que yo me estoy diciendo a mí mismo, a mí mismo, es un error. Por eso es importante dar con personas que hagan este trabajo de una manera profunda, equilibrada, y no que simplemente te quieran vender amarres para intentar encontrar, por ejemplo, que alguien con equilibrio, con sabiduría te diga, no, mira, esto que vos estás pensando, que vos estás sintiendo que es la verdad absoluta, que de pronto, no sé, supongamos que alguien que no te ama más tiene que volver a tu lado y vos vas a hacer feliz a esa persona y esa persona te va a hacer feliz a ti, y ese es el único camino posible que vas a encontrar en el mundo. Y si no realizás ese camino, tu vida es un fracaso total y vas a ser infeliz y nada tiene sentido. Alguien te tiene que decir que si vos pensás así, estás equivocada, de una manera dura y directa. Eso no es real. Eso lo estás pensando con una mente que tiene mucha baja vibración o baja densidad. Entonces estás obsesiva, obsesivo, hay mucha emoción tóxica, hay mucha limitación en el pensamiento, mucho pensamiento limitante. No voy a ser feliz si no es con esta persona. No voy a ser feliz en otro camino sino en este. Entonces todo ese pensamiento limitante que te limita tu potencialidad de poder lograr lo que tú quieras en la vida, de atraer situaciones más prósperas, más felices, en vez de estar atado, anclado a una obsesión. Entonces a veces hay que dar con alguien que te ayude o te facilite el proceso porque si no, no es que no suceda que un día tú no te puedas despertar de esa emoción, de esa obsesión. Eso va a pasar igual tarde o temprano. El problema es el tiempo que uno puede perder, el tiempo, la energía. A veces hay personas que años de su vida sostienen una obsesión creyendo que el único camino posible en la vida es ese y mientras tanto cierran la puerta a otros amores, a otras relaciones, a situaciones de prosperidad, a vibrar mucho más alto, a estar bien. Cierran todos esos portales y simplemente se mantienen aferrados a un pensamiento obsesivo. Aplastadas, sin poder avanzar, quejándose, haciendo un trabajo y otro trabajo y otro trabajo. ¿Y qué trabajos? Trabajos de magia que alimentan la obsesión. Por lo tanto, ese tipo de trabajos y ese tipo de brujos o de brujas no actúan con la sabiduría necesaria para acercarle a la persona la medicina justa o el remedio justo que pasa por entender que las cosas así como las está viendo uno hoy no son reales. Simplemente uno está creyendo algo de la vida de uno que no es real. Uno se está contando un cuento, se está autoengañando y se está limitando completamente. Entiendo que en este punto muchas personas dirán ¿Cuál es el límite entre una obsesión y luchar por un amor? Bueno, hay límites que hay que establecer. Por supuesto, eso es algo más específico. Eso es muy específico. Cambia en cada caso. Pero si una obsesión ha hecho un estrago en tu vida, ha hecho un daño enorme, y se ve claramente que tu ex no te ama, eso es una obsesión. Esa situación es obsesiva. Porque tu vida se ha destruido, se ha paralizado. Y tu ex no da ninguna señal de amor. Y está claro que... que no va a volver de la manera que tú esperas que vuelva a tu lado. Se entiende. En este estado, como dije antes, se pueden pegar entidades, energías oscuras, segregores, va a tomar contacto con brujos que dicen cualquier cosa simplemente para que tú hagas un ritual de amarre. Entonces, cuando des con una persona equilibrada, la persona equilibrada no te va a decir esto te lo están ocasionando la brujería, los brujos, las magias, las entidades. Porque eso es una verdad a medias. Es responsabilizar a una entidad del nivel de obsesión que has desarrollado tú, que te ha bloqueado en todos los niveles y que te ha hecho encima debilitar a tal punto, vibrar bajo, que tú has conectado con las entidades. Y las entidades, por supuesto, te van a perjudicar más. Pues se alimentan de tus emociones, de la energía emocional. Pero la verdad es que hay que trabajar no solo el sanar esas malas vibras que se han pegado a ti, sino hay que sanar tu mente y tus emociones. No hay vuelta que darle, porque tú creas la realidad. Tú puedes tener tres, cuatro entidades pegadas, ¿no? Y este problema que explico yo. Pero si tú empiezas a vibrar distinto, empiezas a abrir la mente al entendimiento, empiezas a trabajar el amor, la empatía, las emociones y los sentimientos profundos y elevados, yo les aseguro que sin hacer un exorcismo, una limpieza de entidades, las entidades se te van a despegar porque vos vas a estar vibrando en otro nivel por ti mismo o por ti misma. Yo eso lo tengo ultra comprobado. Lo que pasa es que a veces los brujos tienen que hablar con menos ego y sentirse más humildes y no tan poderosos de que le van a solucionar estos problemas a la persona solo con un ritual para retirar las entidades. Hay que ser un poco más humilde y hablar con menos ego a los brujos. Hay que relativizar el poder de uno y hay que empoderar a la gente, hay que hacerla sentir poderosa a la gente para transformar su vida. Cosa que no ocurre con la gran mayoría de los brujos, que prefieren que las personas sean niños, infantiles, débiles, que dependan de los rituales y no personas adultas, poderosas, empoderadas que dependan de ellas mismas. Este es mi punto de vista al respecto. Espero que se capte lo que quiero decir. No es una crítica a nadie. Simplemente es un aprendizaje que tiene que ver con sanar, con estar mejor, con realizarse en la vida.